Buenos días, compañeros y compañeras. Un abrazo y un saludo a nuestro hermano Brian Wilson y a su compañera Hulda Valeria García. Les pido a los diputados que volvamos a manifestar nuestro regocijo con un aplauso para el hermano. Asimismo, a la comunidad de amigos del compañero Brian que están aquí con nosotros. Sofía, Colín, a todos los amigos, un abrazo. Quiero especialmente también destacar, darle la bienvenida y expresar el cariño a nuestros compañeros miembros de la Comisión Nacional de Atención al Sandinismo Histórico, Comandante Guerrilleros, General en Retiro, Comisionados Generales en Retiro, todos ellos veteranos de la lucha revolucionaria. Un abrazo y nuestro reconocimiento. y nuestro reconocimiento en este camino de un sandinismo de todas las generaciones. También quiero saludar especialmente a un grupo de compañeros que ha estado al frente en esta lucha, el grupo de compañeros del equipo de Red Volución que se encuentra aquí presente. y también a todos los comunicadores y a todos nuestros compañeros periodistas que están cubriendo ese frente de lucha revolucionaria. Un saludo a los compañeros del equipo de Brian que están aquí con nosotros también y esas palabras del compañero Brian nosotros no podemos olvidarlas. así como su acción su voluntad su decisión es inolvidable. Hoy cumplimos 33 años de ese ejemplo de esa acción heroica por la paz. y Brian decía son 400 años de dominación de discriminación y el pueblo y el pueblo nicaragüense tiene más de 500 años de estar luchando primero contra el colonialismo español que vinieron a llevarse nuestra riqueza a cambio de espejito y espada y sangre y fuego sobre los habitantes de nuestra tierra. pero desde ese tiempo ahí estaba Diriangén ahí estaba Nicaragua ahí estaban nuestros caciques ahí estaba Adiak ahí estaban todos nuestros caciques y en este mes de septiembre con esta condecoración a un hermano miembro del pueblo estadounidense con un cariño especial y que lo sentimos nuestro lo sentimos nicaragüense es nicaragüense estamos abriendo el mes de la patria estamos abriendo septiembre victorioso porque septiembre es mes de victorias son ciento noventa y nueve años de la independencia de centroamérica y son ciento ciento sesenta y cuatro años de la batalla de San Jacinto donde los nicaragüenses resistieron y vencieron y derrotaron y derrotaron al filibusterismo yanqui derrotaron a los mismos que manejaron y que triplicaron la velocidad del tren contra Brian en hace ciento sesenta y cuatro años y Andrés Castro con una piedra derrotó al filibustero esa es nuestra patria esa es nuestra lucha esa es nuestra sangre esa es nuestra historia que se junta con los sentimientos y con la historia de todos nuestros hermanos porque esa es la lucha del mundo la lucha por la paz la lucha contra la discriminación la lucha por la equidad la lucha permanente y por eso para nosotros es un honor tener un veterano de la lucha por la paz y tener a nuestro compañero luchadores por la paz ese es un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes después de hace 41 años del triunfo de la revolución popular sandinista el cambio que se dio en Nicaragua es irreversible Nicaragua no volverá atrás nunca jamás Nicaragua va para adelante el pueblo nicaragüense va para adelante por eso se llama revolución porque cambió porque cambió penetró en el alma en el corazón de los nicaragüenses penetró en nuestro ADN el nicaragüense que nazca no puede nacer sin pensar en Sandino sin pensar antes que Sandino en Celedón sin pensar antes que Celedón en Andrés Castro en José Dolores Estrada sin pensar no puede nacer sin pensar antes que todos ellos en Dirianjen en Nicaragua el nicaragüense que nazca en estos tiempos no puede nacer sin pensar en la revolución sin pensar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional no puede nacer sin pensar en Daniel esa es la verdad por eso la revolución es eterna y la tenemos que empujar la tenemos que continuar tenemos que unir nuestros esfuerzos vamos hacia adelante nada nos puede detener nada nos puede detener nuestro pueblo cambió y nosotros estamos claros estamos convencidos de que vamos a una lucha electoral de defensa de la revolución nosotros no vamos a disputa vamos a defender la revolución a defender nuestro pueblo a defender nuestras conquistas a defender ese grado de alfabetismo que tenemos a defender esa capacidad de enfrentamiento de pandemias y de enfermedades que tenemos a defender esa capacidad de movilización de nuestro pueblo como protagonista de su propia historia y de sus propias conquistas que tenemos a defender las posibilidades para todos a defender todas esas conquistas pero sobre todo como Brian lo hizo ver a defender ese derecho que tenemos los nicaragüenses de que nadie más allá de su color de piel más allá de su opción más allá de su apellido nadie puede ver encima del hombro a nadie y por eso el comandante Daniel y la compañera Rosario ha dicho claramente el pueblo presidente todos unidos vamos adelante vamos a garantizar ese triunfo y con ejemplos y voluntades como la de Brian vamos adelante damos un reconocimiento y le pedimos a Brian que vamos adelante el pueblo nicaragüense necesita solidaridad el pueblo nicaragüense necesita estar unido con todos ustedes amigos de Brian el pueblo nicaragüense necesita continuar esta lucha Brian gracias por tu ejemplo hermanos gracias por seguir adelante y toda esta bancada a todos estos compañeros y nuestros compañeros de la bancada liberal de unidad liberal que se encuentran aquí presentes vamos unidos a sacar adelante este país como lo hemos venido haciendo poco a poco con Daniel al frente gracias compañeros aplausos